No es una casa propia, no es un mundo particular, será el reto supremo en una definitiva lucha por el mega campeonato. Este mensaje es para ti, Bainer, estoy ansioso, estoy ansioso, vas a conocer la pasión del Mesías en guerra de titanes. Créelo y tenlo pues seguro, que ni nada, ni nadie va a detener al Mesías. Así que ese día prepárate bien, porque has cometido el peor error de tu vida, porque ese campeonato, te guste o no te guste, va a ser del Mesías. Y te veo en tierra de titanes. Bien, esta derrota no es importante para mí, porque yo no fui el que estuvo ahí en el centro del PRI, un compañero, un baunier maniaco, pero lo más importante es el siguiente duelo ante el Mesías. Y ahí sí voy a salir triunfador, recuerda lo que sea esta esfera, mucho dolor, mucha angustia, mucha presión, porque de nuevo va a estar a mis pies. Y recuerda que en mi casa y con mi gente se me respeta. Monterrey, un terreno de tradición luchística. Recibe a las luminarias que disparan sus rencores en el ring. Los enfrentamientos encuentran su tope cuando los retos ya están cruzados. Estamos a punto de la esperada Guerra de Titanes. En el domo del que bajan los héroes. Ahora llega la batalla final. Wagner contra Mesías en Guerra de Titanes. ¡ bringe con la votación! ¡Es que no olélé a ti,ioxidón! ¡Váyanse a la república! ¡Vérense a la república! ¡Váyanse a la república! ¡Váyanse a la repérica! ¡No voy, verense! Es que no se va a hacer. ¡Váyanse a la república! ¡Váyanse a la república! Imagínate a la república. ¡Gracias! De tierra tropical que posee esta belleza como gritas, Monterrey, de Nogales, Sonora, es Chiburico, una auténtica reina. Hecho en tierras del noreste de México, su padre de ascendencia sonorense y el hecho violento de Nuevo Laredo llega a imponer su estilo. ¡El tigre, Cota! ¡Puro poder del norte! ¡La sultana del norte! ¡Público conocedor! Le da la bienvenida a esta que es la dama que ha hecho estudios de posgrado allá en Sudáfrica. ¡La dama más hermosa de la comarca, la hechicera y su aroma! En la categoría Mini quedó garantizado el nombre y la capacidad de respaldada por años de experiencia que le han hecho estar ya en el gusto de los mega consentidos del público. Ellos no se fijan en qué bando milita, sino en su capacidad que es mucha. A la escena el más completo en su categoría y uno de los más grandes que tiene triple A, Mini Abismo Negro. En sus continuos viajes al Japón, encontró el amor y también su vocación, convertirse en la mejor luchadora del orbe. Libra por libra, la mejor y la más ruda es lo que vale la pena de la dinastía. Con ustedes, Mari Apache. ¡Talento arraudales! ¡Figura de nacencia estelarísima! ¡Señores y señores, el día de hoy saludando con especial cariño a la familia del extraordinario doctor... ¡Paquito Cantú, la estrella Laredo King! En el 2008, su objetivo era triunfar como campeón. En el 2009, es derrotar a todos aquellos que quieran poseer su cinturón de campeón. Con ustedes, el mejor de la especialidad, ¡Mini Charlie Manso! Y lo que todos estábamos esperando, con las palmas apoyar a la reina de la primavera eterna. O la eterna reina de la primavera, así usted la puede denominar. En este instante, está pidiendo un valiente que quiera llevarse un recuerdo imborrable en sus labios. Simplemente con pedirlo, los hombres pelean por sus labios y sus besos. Señoras y señores, en Monterrey, presentamos más que una reina, más que una diva. Ella es la emperatriz de la lucha, Pimpinela Escarlata. Y para el público de Monterrey, recordar que en AAA ya no hay capitanes. Aquí el primero que rinde al del otro bando, automáticamente hace ganar a su equipo. ¡Lucharán a ganar una caída! ¡Haz de cuenta, querido Arturo Rivera García, que no he llegado! Amables amigos de la República Mexicana Televisa. En la caravana, la caravana no se puede disociar. Jesús Zúñiga, destaquez la Coliseo Regiomontana. ¡Vaya, vaya, vaya historia! El público que viene desde Guadalupe, que viene de Garza García, de todos los lugares, para disfrutar una tarde auténtica de lucha libre Coliseína. Buen tacle ahí de abismo negro en su versión mini. Él quiere volver a ser campeón de mini estrella, pero antes tendrá que pasar la aduana que lleva por nombre mini Charlie Manson. ¡Imposible! Ya estarás, mujer, traes puñal. ¡Hombre! Ni que fuera invencible el mini Charlie Manson, lo dice como si... ¿Sabes qué? Está en su mejor momento. Ven nada más el físico que porta. Y la velocidad que estamos dando. Pero como que me lo estás vendiendo, que es el hombre que nació, que ya ni el sindicato, el extinto sindicato. No invoques, no invoques. No, por eso te digo, lo estás queriendo nombrar como algo que es fuera de este planeta. Doctor, ¿tú crees que miento acaso? Efectivamente, tienen los dos la razón.